Only House Music DJ Niño I feel it deep inside me I wanna ride it, can't fight it I might as well rely on the drum beat DJ pump the low end frequency Can't hide it, I won't deny it Cause I'm addicted to drums And I'm a slave to the dark beat I feel it deep inside me I wanna ride it, can't fight it I might as well rely on the drum beat DJ pump the low end frequency Can't hide it, I won't deny it Cause I'm addicted to drums ¡Suscríbete al canal! 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 Es el DJ que domina, musicaliza y manda una dosis perfecta de lo que quieres escuchar. DJ Niño. Música 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 Ok, DJ Niño. La música está perfecta. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Oigan la diferencia! ¡No tenemos competencia! ¡No tenemos competencia! ¡No tenemos competencia! ¡No tenemos competencia! No tenemos competencia Maui Display ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!